Este fin de semana la Agencia Provincial de Seguridad Vial encabezó operativos en las principales rutas de nuestra provincia con 29 alcoholemias positivas entre Rawson, Playa Unión y Trelleu. 13 fueron en Playa Unión y el recientemente habilitado Puente de Lensa. Hoy en Jornada Play te vamos a contar el trabajo que realiza la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto a otras áreas en materia de prevención y control. Este fin de semana estuvimos trabajando en 5 operativos en simultáneo cubriendo la Ruta Nacional 25, la Doble Trocha Rawson, el nuevo Puente Amagaña que se habilitó el fin de semana, dentro del radio urbano de la ciudad de Trelleu y en la Doble Trocha a Madryn y por supuesto todo lo que tiene que ver con la zona de Esquel y Comodoro Rivadavia. El resultado final fueron 29 alcoholemias positivas y también luego se sumaron 3 o 4 más en las regiones de la cordillera y en la zona de Madryn. Nos pareció necesario que tuviéramos presencia en el puente porque era sabido que iba a tener mucha presencia de circulación porque es una novedad y dentro del intenso tránsito que hubo, hubo varias alcoholemias positivas porque bueno, algunas personas estaban por encima de la máxima permitida que es 0,5. La mayoría son hombres y el promedio entre 25 y 35. Nosotros tenemos una modalidad de trabajo con mayor preponderancia de jueves a domingos aunque de lunes a miércoles también se realizan y son alternativos, vamos diagramando los operativos para que no sea ya un lugar fijo que se pueda diagramar alguna manera de esquivarlos. Las estadísticas que tenemos del observatorio vial hemos disminuido las cantidades en cuanto hemos tenido mayor cantidad de vehículos controlados y en porcentaje las alcoholemias han sido menores. Aunque estamos lejos de lo que sería lo ideal que por supuesto tiene que ser un objetivo utópico de alcoholemia 0. Algún día llegaremos. Nosotros básicamente lo que hacemos es cooperar con lo que es controles, sobre todo controles de alcoholemia con la Agencia Seguridad Vial se realizan lo que es el control de tránsito, control de alcoholemia, identificación de personas y básicamente nuestro trabajo es tratar de que el control se lleve en forma pacífica. Caballero, buenos días. Buenos días. Permítame por favor su licencia de conducir. Sí, cómo no. ¿A que está a ver el seguro? ¿Sería tan amable descender el vehículo, por favor? Sí, cómo no. Vamos a hacer el control de alcoholemia, señor, ¿sí? Bueno, cómo no. Buen día, señor. Buen día. Vamos a realizar un control, ¿sí? Muy bien. Bien. Mi nombre es Natalia, soy de la Agencia, vamos a realizar un control de alcoholemia. Bueno. Bien. Tengo que volver a la parte fina. Debe soplar de forma continua hasta que deje de emitir el sonido. Muy bien. Retire la boquilla, por favor. Muchísimas gracias. En todos los controles se realizan los controles de alcoholemia. Y después los fines de semana o cuando hay algunos eventos en playa, en las ciudades de Puerto Madryn, Rauzon o Trelew. También realizamos, depende del horario, hacemos específicamente, como sea, los fines de semana, hacemos los controles de alcoholemia en horas de la madrugada, viernes, sábado y domingo. Se paran todos los vehículos, el personal policial y personal de tránsito y personal de la agencia, paran todos los vehículos y de acuerdo a lo que se va viendo, por la falta de documentación y por la experiencia ya más o menos que tienen los preventores, se les va haciendo el control de alcoholemia a la mayoría de los vehículos. Primero se acerca policía en horas nocturnas, pide la documentación. El policía es acompañado por un preventor, que el preventor va acompañado con un alcoholímetro y ahí se le realiza el control de alcoholemia a cada conductor. El control de alcoholemia se realiza con el alcoholímetro que está homologado, las pipetas son descartables y después se va haciendo, si le da más de 0.50, se le secuestra el vehículo y se lo lleva al depósito municipal de cada localidad donde estamos trabajando. En cada ciudad es de una manera distinta. Por ahí lo hemos notado en Puerto Madryn y en Trelew, a veces reacciona más la gente. La mayoría de los vehículos se secuestra, si está acompañado con un familiar directo que tiene la tarjeta azul, se le realiza también al acompañante, se le hace la alcoholemia y si le da 0.00, si bien se le abra el acta a todo, lo único que la diferencia es que si llevan el vehículo, ellos no quedan secuestrados. ¡Gracias!